Cine, a ver la película de Shazam. Vamos rápido porque llegamos. Andamos llegando tarde. Esta es la plaza. Esta plaza se llama Plaza del Boulevard 2000. Aquí venimos. Uff, está llenísimo el cine. Está llenísimo. A ver si alcanzamos. Yo creo que todos vienen aquí a Avengers. Está lleno el cine, Richard. Guau, cuánta gente. Mucha gente. Oye, ¿todas esta gente viene a ver Avengers o qué? Sí. No, para comprar para los libros. Ya, llenísimo. Imagínate. Nada. Tráguete en el sueño. ¿Te ha gustado las películas? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Dónde está Shazam? No la veo. Oh, ya está. ¿Quién está? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué es lo mejor? Richard. ¿Hola? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Está súper lleno el cine. Súper lleno. Pues, resulta que todo es afilios para comprar palomitas. ¿Cómo ves, Miranda? Demasiada gente. Demasiada gente en el cine. Pues, vamos a tener que pasar sin comer palomitas. Pues, para que a la familia le gusta comer palomitas. Está llenísimo. Resulta, Ricky, que no se pudo porque hay mucha gente. Vamos a ver acá donde comimos la última vez que vinimos. ¿Te acuerdas, Ricky? Es un recorrido por la plazita esta. Mirad, Richard. Es la plaza del Boulevard 2000. Plaza 2000 se llama esta plaza. Aquí hay ropa de hombre. Mira qué bonita ropa. Tres por dos. Tres por dos. Lentes. Las nieves Santa Clara son muy ricas. Aquí está el área de comida. Salero hermosillo. ¿Vamos a entrar a los huevos? Ahorita, mi amor. Vamos a ver qué comemos. Aquí está mi Italia. Mi Tulia. Y helados. Las carnitas. ¿Qué es la dieta? 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 Dale, Miranda. No pudo, Miranda. Ahí va Richard. Ayúdale, Richard. Ayúdale, Ricky. ¿Y qué es este? Aquí que hay burrito loco, pollo asado, con agua fresca, el área infantil, asadero de hermosillo, comida típica de hermosillo yo creo, su carnita asada, la pizza, el burger de aquí, ah si te dan, ahorita le pedimos, ahorita le pedimos, orden 33, solicitan personal por si quieren venir a trabajar, si, esto que es el sope auténtico, aquí está la marisquería, una marisquería, y acá tenemos gorditas hermanos Perez, aquí hay gorditas, aquí están los tushis, están los tushis, miren, pues esta es la plaza, el lugar donde vienen a comer aquí a Tijuana, Boulevard 2000, por aquí andaba la bruja, por aquí andaba la bruja la otra vez, miren que está todo lo de gozo, pues venimos a comer aquí a este restaurante, el pollo agridulce de piña, pollo agridulce de piña, pollo agridulce de piña, pollo agridulce ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡Es como el que probamos allá? Sí, vamos a comer chinito, ah eso sé, Miranda, ¿se usan chinos? este restaurante se llama mi casa, ¡mi casa aérea! mi casa aérea, mi casa pero con mi galliso, pollo asado que le encanta a Ricky, me da riqueza tu pollo asado? Este es el pollo agridulce de piña. Pollo agridulce de piña, arrocito. Este restaurante está aquí en Tijuana por si gustan. A mi me gusta arroz. Aprovecho si van a comer chicos. Aquí es este caldito. Se llama caldito mandarín. Yo qué? Nada. Miren el caldito mandarín. Caldito mandarín. Amigos denle un like. Si, si, si. Les gusta comer. O si se los antojó. Si se los antojó. Denle un like. Ay que rico. Vamos a arrechar. Este restaurante aquí está. Ya, este no me dio nada. Miren, miren, miren. De hecho de este no? Una vez te lo prepararon. Qué es este? Brocoli con camarón. Miren este arroz. Trae camarón. Qué rico. Oigan, ¿qué es esto? Miren. Es esta. Hasta sale humito. Échame el arroz aquí. Sí. Este caldito. Caldito mandarín. Trae pollo, elote. Trae zanahoria. Camaroncito. 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 Micheladita. Unos churritos. Res con brócoli. Todo resulta que el camarón cantonés. Trae. Resulta que esto. Este. Elotito. Cebolla. Este. Este que es. Miran unos pollos que son rojos. Tapio. Trae brócoli. Y una salsa especial. Vamos a probar a ver qué tal. Qué tal está. Está bueno. Ahorita vamos a probar el pollo. Y es al de piña. A ver qué tal está también. A Richa, ¿te gustó el tuyo? A Richa, le gustó el de él. Y ahí está. Estamos comiendo. Bye, Ricky. Pues ya me llegó mi galletita de la suerte. Y mi nieve de pistache. Vamos a ver qué nos depara el futuro. A ver qué nos trae. Mira, mira esta, mira. Sin abrirlo. Oh, sí, ya traía el. Oh, se está rompiendo. Vamos a ver qué nos dice. A ver, Ricky, ya le dice tú. ¿Qué dice tú? Dice que te bañes más seguido. Dice que te bañes.